Buenas noches, bienvenidos a mi canal. En el programa de hoy quiero abordar un filósofo antiguo, de gran importancia para todas las épocas a lo largo de la historia, quien fuera también el maestro de Platón, también muy conocido por los aportes que ha realizado en la filosofía. Hola, hoy hablaremos de Sócrates, filósofo, maestro, desarrolló el sistema de la mayéutica, era conocido como el más sabio de su época y por andar caminando por las calles de Atenas hablando con todo el mundo. Sócrates nació en el año 470 a.C. en Alópese, en una región ubicada a los alrededores de Atenas, hijo de Sofronisco. Su padre era un escultor quien participó en la construcción del Partenón, que era un templo dedicado a la diosa Atenea, hija de Zeus. Y la madre de Sócrates, Fainarate, era partera. Se dedicaba a ayudar a las mujeres de la época a dar a luz. En el principio, Sócrates siguió el oficio de su padre, el de escultor, realizando una obra conocida como Las Tres Gracias, que era una serie de estatuas, que finalmente fueron ubicadas en la entrada de la Acrópolis. Pero pronto abandonó la escultura para dedicarse a un oficio mucho más parecido al de su madre. De hecho, él fue inspirado por su madre, por el concepto de dar a luz. Sin embargo, Sócrates lo que pretendía era ayudar a las personas a dar a luz la verdad que habitaba dentro de ellos. Este es el método de la mayéutica que, mediante preguntas, él iba sacando a fuerza de tirones las respuestas de las personas. Sócrates creía que todos tenemos la verdad adentro nuestro. Sólo es necesario una pequeña guía para sacar esa verdad que habita dentro nuestro. Sócrates participó en algunas batallas porque era un hoplita. Hoplita era una mezcla entre ciudadano y guerrero. Él participó en las batallas de Samos, Potidea, Delio y Amfípolis. La muerte de su padre le deja una herencia lo suficientemente grande para vivir modestamente el resto de su vida y dedicar sus horas a la filosofía. Sócrates solía caminar por las calles de Atenas, hablando con todo el mundo, políticos, artistas, poetas, y ponía en práctica este método de la mayéutica. Mediante este método de preguntas, lo que él quería llegar era a un no sé, lo cual no solía suceder. La gente prefería contestar cualquier cosa antes de aceptar su ignorancia. Con este método de la mayéutica, lo que Sócrates hizo fue dar un giro antropológico a la filosofía. Esto quiere decir que la mirada de Sócrates se centraba más en los aspectos humanos que en los aspectos divinos. El filósofo lo que quería era desarrollar un método para el perfeccionamiento del humano. Para él, lo más importante era desarrollar este perfeccionamiento, mediante el cual alcanzaría la sabiduría, que era la más grande virtud, mediante la cual alcanzamos el bien y la felicidad. La felicidad es la virtud, y la virtud está directamente relacionada con el conocimiento, con la sabiduría. Por otro lado, él decía que el mal era solamente ignorancia, y para combatir el mal, por lo tanto, habría que dedicarse al estudio y al conocimiento. De esta forma se eliminaba el mal, ya que una persona que sabía la verdad no podía ser mala. El mal solo era producto de la ignorancia. Para desarrollar la sabiduría, Sócrates planteaba una serie de pasos, que en este caso eran dos en principio. Para poder alcanzar niveles de conocimientos, primero tenemos que aceptar nuestra ignorancia, ya que si no aceptamos nuestra ignorancia, no podemos comenzar a adquirir nuevos conocimientos. Una vez que aceptamos nuestra ignorancia, lo que tenemos que hacer es empezar a cuestionarnos, preguntarnos por diversos asuntos, y mediante estas preguntas nos podemos llegar a conocer a nosotros mismos, a descubrir la verdad que tenemos dentro, ya que la verdad es innata, no es algo que captamos del ambiente, no es algo que alguien nos da la verdad, sino que la verdad está dentro, solo hay que descubrirla. Para Sócrates, el mayor placer era mejorarse a uno mismo y ayudar a los amigos a mejorarse. Tenía una mirada muy humana con respecto a la filosofía, y además con una función totalmente práctica, ya que esta filosofía nos tiene que permitir mejorarnos, no es una filosofía teórica. Es por este motivo también que Sócrates no escribió ningún libro, Sócrates no dejó nada escrito, todo lo que conocemos por escrito es por Platón, Genofonte, Aristipo y Anístenes. Sócrates creía que cada uno debe desarrollar sus propias ideas, esto era lo más importante para él, desarrollar nuestras propias ideas, encontrar las verdades que habitan dentro nuestro. Cuenta la historia que Querofonte, un amigo de Sócrates, fue a hablar con el oráculo de Delfos, y en un momento él le preguntó por el filósofo, y el oráculo de Delfos le dijo, No hay hombre más sabio que Sócrates en toda Grecia. Lo cual fue muy extraño para Sócrates, ya que él era conocido por su frase, Solo sé que no sé nada, que aunque nunca la dijo literalmente, o nunca lo sabremos, resume muy bien sus pensamientos. Él lo único que sabía, era que no sabía nada, es decir, que él tenía conocimiento sobre su ignorancia. Entonces era muy extraño que él, siendo tan ignorante, sea el más sabio de Grecia. Obviamente no creyó al oráculo, y salió a hacer lo que más le gustaba hacer, salir a charlar con la gente en las calles de Atenas, y empezó a preguntar a distintas personas sobre distintas cosas, a lo que se dio cuenta que nadie sabía nada, pero incluso sabía menos que él, porque esas personas con las que él hablaba creían saber algo, mientras él ya sabía que no sabía nada. Es decir, que él era consciente de su ignorancia, entonces estaba un paso por delante de aquellos que querían saber, aún siendo ignorantes. Para entender el contexto de Sócrates y sus vivencias, habría que hablar un poco de Atenas en aquellos siglos, sobre todo en el siglo V a.C. Atenas era un centro muy importante de la literatura, de la filosofía, del arte, la política. Fue una época dorada donde se desarrollaron un montón de pensamientos, de filósofos, de ideas nuevas, que luego pasarían a contagiarse por todo el globo. Pero, sin embargo, durante este siglo, Atenas sufrió dos grandes guerras. En principio, fueron las guerras médicas, en las cuales los persas quisieron ganar territorio ateniense. Estas guerras duraron dos siglos, y finalmente Atenas salió victoriosa, gracias a Alejandro Magno. También tuvieron la guerra del pelo oponeso, la cual Atenas y su grupo de aliados estuvieron en combate contra Esparta y sus seguidores. En este caso, Atenas perdió la guerra y Esparta, junto con sus aliados, salieron victoriosos. Esto trajo una gran decadencia, pobreza y miseria a Atenas, dejando opacado todo ese brillo con el que venían avanzando a lo largo de los años. Ellos tenían un sistema democrático, pero al ganar Esparta, instauraron un sistema de oligarquía, en el cual se instauraron los 30 tiranos a gobernar. Y bueno, todo esto fue una época muy horrenda, donde mucha gente murió, muchos saqueos, muchos robos, mucho destierro. Fue terrible para Atenas y para sus habitantes. Por suerte, este gobierno de los 30 tiranos solo duraría un año hasta que fuese derrocado. Pero Atenas ya había perdido esa luz, esa libertad de la cual era característica. Sócrates, metido en medio de todas estas disputas de territorio y problemas, como acabamos de ver, él se dedicaba a andar por la ciudad, hablar con las personas y sobre todo demostrarle cuán ignorantes eran, lo cual no solía ser muy bien aceptado por ellos, ya que a nadie le gusta que venga otro a reírse de nosotros y demostrarnos cuán ignorantes somos. Es por eso que pronto esto le trajo problemas y acabó siendo enjuiciado. En este juicio lo acusaron de alabar nuevos dioses y corromper la moral de la juventud, para lo cual Sócrates se defendió duramente con un excelente discurso diciendo que él adoraba a los dioses griegos y los jóvenes que hablaban con él eran porque se acercaban por su propio interés él no daba clases es decir no cobraba por sus clases era todo totalmente gratuito ya que estaba dentro de sus valores como sabemos también él estaba en contra de los sofistas quienes eran expertos en oratoria y en debates en argumentación eran filósofos que no creían en una verdad última sino en el lenguaje y en la oratoria daban herramientas a sus estudiantes para ganar cualquier disputa y así eran contratados por políticos y aristócratas para darle clases a sus hijos cobrando mucho dinero a cambio y volviéndose ricos Sócrates estaba totalmente en contra de los sofistas y los veía como un gran mal a la sociedad de la época ya que no se centraba en la búsqueda de la virtud y del bien sino en el beneficio personal a costa de argumentos que también podían ser falsos simplemente para la adquisición de poder como vemos Sócrates para algunos era un personaje muy querido y que aportaba muchísimo a la sociedad de su época ya que buscaba el bien de todos y el conocimiento pero para otros significaba un gran obstáculo por lo cual acabó siendo condenado tenía dos opciones una era beber cicuta lo cual es un veneno que lo llevaría a la muerte o la opción de ser desterrado es decir salir de Atenas y circundar por otros países a lo cual Sócrates prefirió la cicuta sus alumnos y seguidores simpatizantes quedaron muy alarmados por la decisión de Sócrates y le dieron la opción de huir ellos estaban dispuestos a ayudarlo para que él escape y así evitar la muerte sin embargo él no quiso escapar él quiso cumplir con la ley y con la decisión que habían tomado la gente que era responsable de la justicia en Atenas él respetaba mucho la ley y bebió la cicuta sin dudas totalmente convencido de lo que hacía sin rogar por piedad el cuerpo se le comenzó a enfriar poco a poco de pies a cabeza ya tenía la mitad del cuerpo frío y en ese momento se dirigió a Critón y le dijo Critón le debo un gallo a Asclepio por favor salda la deuda por mí y Critón asintió y le preguntó si necesitaba algo más sin embargo Sócrates ya no respondió se encontraba totalmente frío ya estaba muerto aquí vemos su excelencia como persona y cómo buscaba la perfección aún en los últimos momentos de su vida importándole los demás y sus compromisos resumiendo un poco la historia de Sócrates vivió en Grecia se dedicaba a caminar por las calles por los mercados hablar con las personas desarrolló el método de la mayéutica el cual le permitía ayudar a las personas a dar a luz sus verdades esto lo llevó a conocer la cicuta sin querer evitarla y aceptando su destino y finalmente terminó muriendo en manos de los atenienses quienes no sabían la pérdida que tendrían de una gran personalidad para la época y para la trascendencia de sus ideas en sus alumnos y discípulos bueno esto ha sido la historia de Sócrates espero que les haya gustado si tienen algún comentario algo para aportar a este relato por favor pónganlo en los comentarios y nos vemos en el próximo programa saludos y nos vemos en el próximo programa